Para el urbanista Marciano Carrasco, el puente que se va a construir en la parte de Punta Cancún de la zona hotelera vendrá a mejorar la circulación en la zona hotelera, aunque no acabará del todo con la problemática del tránsito. Y es que se proyectaban dos puentes, uno que atravesara la laguna desde Bonfil hasta la zona hotelera y otros puntos, sin embargo, pues no se ha consolidado. Cada año, cada dos años, lo vienen anunciando. Y bueno, los precios han cambiado muchísimo, entonces ahora ya va a ser más caro que hace tiempo, muchísimo más caro. Y bueno, yo simplemente quisiera que ojalá que ahora sí se haga. El que se va a hacer, para que no se confunda la gente, es el que es en la zona hotelera, más o menos a la altura del Hotel Presidente, hacia más o menos lo que antes era el señor Froggs, que es por ahí, por Leblanc, por el Hotel Leblanc. Es un tramo como de dos kilómetros, dos kilómetros y medio o algo así. Claro. Y este. Y este sí vendría a... Y este sí vendría definitivamente a desahogar esa zona. Sí, la idea es desahogar todo lo que se hace de tráfico en el centro de convenciones y todo eso, para las personas que no tienen que cruzar por ahí porque van a otra dirección de la zona hotelera. Sin embargo, había proyectado otro puente muchísimo más, largo, que iba más o menos como de la altura de Plaza La Isla, hacia el centro de Cancún, que de hecho originalmente estaba proyectado hacia más de contras zonas. Lo que sí es un hecho es que se deben de contemplar más opciones para poder mejorar el tránsito en la zona hotelera, o de plano regular la entrada a esa zona donde la mayor parte de los automóviles son de transporte urbano y de personal de los hoteles. Incluso algunos llegaron a opinar la construcción de un tren ligero. Yo creo que San López alguna vez lo comentó también en sus redes sociales que estaban en pláticas para ver si se hacía un tren ligero. A mí me parece que eso hubiera sido mejor solución, pero sin embargo todos los transportes públicos estaban quejándose y porque les iban a quitar sus ingresos a ellos, etc. Ahora con el tren maya pues ya no se va a hacer un tren ligero ahí en la zona hotelera. Honestamente también por ahí había el tema de un ferry. Un tramar tenía el tema de un ferry ligero por la laguna. A mi punto de vista hubiera sido una buena idea, pero no estamos en la cultura de los ferries acá en México y menos en Cancún. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.